Agradecemos su presencia, obviamente en la puerta José y Mery, Fernando y los chicos en sonido que como siempre de misma la vida, Ariel de Mongo Aurelio que siempre nos recibe con los brazos abiertos y ya sabe que el 30 estamos anotados, ¿no es cierto Ariel, no? Estamos anotados. Dice que sí chicos, así que el 30 estamos de nuevo, con la década de los 80. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya me presentó Sonia, mi nombre es Laura Doña. Canto con Ana Paula, ya la conocieron. Vamos a cantar una canción un poco más Power, a ver si no se duermen. Y es de Abba, se llama Gimme, Gimme, Gimme. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!